Ahí está, que le responden a diputados sobre violación en las parejas. Hay que escuchar esto bien, y es que el diputado perremeísta Eugenio Sedeño, miembro de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley del código penal, afirmó que el consentimiento sexual está previamente establecido en el acto del matrimonio, razón por la que entiende no se debe considerar las mismas penas que la establecida por una violación sexual. El legislador reveló que la controversial disminución de la sanción entre uno a cuatro años de prisión fue una propuesta suya la cual defendió. ¡Ay, qué lindo! Este planteamiento ha encontrado el rechazo de amplios sectores de la sociedad. La senadora Farideh Raful se sumó a los otros congresistas que han tocado el tema y dijo que todo encuentro sexual no aprobado es una violación. De su lado, la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, consideró el jueves que la condición de pareja no representa un atenuante en los casos de violación sexual y que atenuar o eximir la configuración del tipo por la condición de pareja de la víctima no admite una discusión mínimamente razonable. Agregó que el crimen de violación entre parejas no es nuevo, puesto que tiene veinticuatro años de vigencia. En las redes sociales los comentarios han sido muy agrios contra el diputado por el tema que se destapó hace una semana y que contó con la defensa del senador de la Vega, Rogelio Genao. Es una payasada, real. A veces yo digo, no encuentran, no miran, no saben cosas más productivas a la cual ellos pueden implementar, analizar qué está pasando en el pueblo, que venir con esa barra basada, porque todo lo que no es consensuado, que es por una parte obligando a la otra, es violación, querido hermano en Cristo, porque hoy estamos, hoy no vamos a ahorrar palabras bien, tú sabes, porque hoy entramos con la presencia de Dios. Y como entramos con la presencia de Dios, querido diputado, revísese, por favor, porque si una hija suya o su mamá, hay mujer dentro de su familia, si pasara por este tipo de situación, pues usted no querría que vinieran y dijieran, no, porque eso no es violación, eso es que es ello que, usted querría la pena máxima para esa persona, a la cual no fue algo que decidieron mutuamente, sino que fue una parte que decidió realizar ese acto llamado violación, violación. Si yo no quiero tener ningún tipo de relación sexual con usted, y usted sí quiere, y yo digo que no, y tú me obligas a hacerlo, ¡violación! Por favor. Claro. Vamos a... Eso es violación, porque tú no puedes obligar a una persona que esté contigo. Exacto. Eso es una violación, obligado, obligado a una persona. Eso es una violación de cualquier, porque tú no puedes obligar a nadie a nada, ni que te compre, ni que te dé lo que te va a tener. Puede contra, es contra de tu voluntad que lo estás haciendo. Claro. Todo lo que vaya en contra de tu voluntad es una violación a la persona. A lo que sea, hasta en los derechos, lo que sea. Claro, a los derechos, exacto, exacto. Entonces, no me venga todavía aquí, tal que no, que no es lo mismo. Es lo mismo. Pero, hermano, ¿qué es lo que está pasando en esa Cámara de Diputados? Si no, el ha sido de la cabaña. Vamos a tener que nombrar a la P-Consciente en la Cámara de Diputados. Atención, oye. Atención, vamos a tener que nombrar a un artista en la Cámara de Diputados, a la P-Consciente. O a Tocicró, una gente. Pues, oye, lo que hay un tro de loco en esa Cámara de Diputados. Que no encuentran qué hacer. Proponiendo leyes rarísimas. Oye, la última fue la otra vez, y que dije que iban a pedirse de una cabaña. Sí, que lo hablamos aquí, sí. Oye, está ahora, y qué es lo que está pasando. ¿Qué será lo próximo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no me estoy poniendo de lo próximo. ¿Qué es lo que está pasando? Él salió hablando en un video, ¿eh? Sí, vamos a escuchar a Eugenio Cedeño, diputado por la provincia de La Romana, que defiende esto que, bueno, vamos a escuchar. No me van a decir a mí que va a catigar a una persona porque se quita el condón con la esposa. A 20 años de prisión se ha querido mal llamar una violación entre parejas. Ese es un tipo penal que para mí no existe. Cuando una mujer y un hombre se casan, la primera motivación para casarse está implícitamente establecido el tema de las relaciones sexuales. Aquí nadie se casa para poner una fábrica de ropa. Nadie se casa aquí para poner un negocio. La gente se casa para vivir en pareja. Y el consentimiento sexual está previamente establecido ahí en ese acto de matrimonio. Ahora, lo que ocurre de ahí en adelante, en una relación de pareja, en un lecho, puede ser llamado violencia de género, puede llamarse maltrato físico, pero no me le llamen violación. No me le llamen violación. La violación para mí era que se da un asalto a una persona en la calle con el cual no se tiene ningún tipo de relación y se llegó a una actividad sexual no consentida con esa persona. Ahora, el que yo castigue ese maltrato físico o lo que le llaman violación, las relaciones no consentidas entre parejas, debo castigarlo porque es un acto desenable. Ningún hombre debe tener relaciones sexuales con su esposa, ninguna mujer, relaciones sexuales con su pareja, a la mala, ni con violencia, ni con intimidación, ni con amenaza. Y eso debe ser castigado. ¿Qué pasó ahora? Ahora, el castigo a eso, hay que morigerarlo. Hemos propuesto una condena que se castigó a la violación de 10 a 20 años. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, si el PRM tuviera un mínimo de decencia, si el PRM tuviera un mínimo... Está encendido el programa paralelo allá atrás, ¿eh? Me guste un caché. Entonces, el PRM, si tuviera un mínimo de decencia, debería expulsar a este diputado. porque esta idea tan estúpida, esta idea tan idiota de que en una relación para él no existe la violación, no existe, óigame, lo que no es consensuado, lo dijo aquí Camila Merejo, lo que no es consensuado, óigame, eso es violación, si yo lo quiero, si ella no quiere y lo está obligando, eso es violación y no solo violación, eso es violencia también, entonces este diputado que se supone debería seguir una línea diferente a la que sigue su partido, el PRM, el PRM debería de votarlo y expulsarlo y pedirle su renuncia como diputado, porque este hombre es un estúpido, este hombre es una basura, porque si ese es el pensamiento del, imagínense lo que estaría permitiendo en la intimidad, que ya eso es otra cosa, pero señores, por el amor de Dios, eso no se puede, tener gente así, a la Cámara de Diputados llegó un grupo de gente que utilizando un discurso, le vendieron a la gente un discurso de que eran personas que iban a renovar la política, a renovar las leyes y ahora vienen y se destapan con leyes y con iniciativas peores que las que tenemos, lo dice Jenny Berenice señores, en el 96, 97 por ahí, se aprobó que es violación aún en pareja, ocurre en pareja, hay violación y esto va, creo que no me acuerdo, vamos a ver, vamos a ver si lo tengo por aquí, bueno, no sé si hay alguna captura de Jenny Berenice que tenemos por ahí los muchachos, a ver si me ayudan, de las declaraciones que dio en Twitter, pero Jenny Berenice lo explica claro, ahí está, gracias muchachos, señores, en el 96, 97 señores, se habló de eso, y entonces después de que estamos hablando ya de 23 años, 23 años después vienen con esto, que es un retroceso en la ley del país, en las leyes del país, un retroceso en todo, en derechos, en libertades de este pueblo, óigame, y este hombre del propio PRM, del propio PRM que no debería, y esto es culpa del PRM también, que no manda unas líneas claras de qué hay que hacer con el código penal, y todo esto es porque todavía quieren mantener un código penal viejo, porque lo están saboteando el proyecto del código penal para que no lo aprueben, eso es parte de eso, y la otra iniciativa también que han metido, sabiendo ellos que ya eso no puede, podemos tener como sociedad diferentes perspectivas, diferentes planteamientos sobre si esto va o no va, pero el punto es que esta gente no puede seguir decidiendo cosas contra las mujeres, con este disparate, esto no es una idea, esto no es ni un proyecto, no, es un disparate, son cosas absurdas, un disparate de Eugenio Sedeño, y el PRM debería de sacarlo de ahí, y pedirle su renuncia, a ver si adecentamos la política, y eso, si lo hicimos en las elecciones, sacando un grupo de personas que durante 16 años no cumplieron con este país, vamos a sacarlo ahora también, o vamos a esperar el 2024, este hombre tiene que salirse de ahí. No, mira, yo analizo, vamos a analizar, lo de la vez, se le fue la guava, ya lo del pique, vamos a analizar, o sea, la vez de lo de la acción de una caballada fue un senador, ¿cierto? Sí. Ok, entonces este es un diputado, los dos se han ido en ámbitos de pareja, mínimo, como dice, como estaban diciendo ahorita, o este que está aquí, eso es su fechoría, y el senador también ha hecho su fechoría, y quieren como tal vez bajar la tasa de esto. Y quieren proteger a alguien por ahí. Exactamente, porque él dice al diputado que forzar el sexo en una pareja de casados no es violación, se lo es, cariño mío, porque, voy a poner un ejemplo, y no se emocionen tampoco, que ustedes todos cogen, si en él ya nos casamos, estamos casados, ¿verdad? Es que se ríe porque solo se lo iba a ir aquí. Sí, si en él ya estamos casados, ¿verdad? Y por ejemplo, que yo no quiera tener ningún tipo de relación con él ese día, que, pero bueno, Camila, y qué, que yo qué, cuánto, y por todo. Que yo no soy así. Pero que tú no, pero cariño mío, es un ejemplo. Es un ejemplo, ok. Sí, sí, pero no soy así. Y venga con su fuerza, o sea, yo flaquita, dime tú, venga ahí, con su fuerza, ¿sabes qué? No ven qué es ello qué. Cuando yo no quiera, a pesar de todo lo que yo te tenga, y yo no quiera, es violación, porque bajo, que no es que yo estoy, está consensuada entre los dos, sino sobre mi voluntad, que tú estás haciendo eso. Seamos casados, seamos parejas, suceden familias también, que eso yo puse ojo cuando estábamos hablando, viendo el video. Sí. Que es violación, porque él dice, no, porque nada más se considera violación, si es que tú estás en un lado X, y viene una gente que no te conoce, te secuestra, y hace de eso contigo. No, cariño, hay papás, que por eso es que a veces hay que tener cuidado, ya uno nunca sabe, hay papás que tienen sus niñas, las miran con otros ojos, los pensan que tienen un problema, y entonces eso no es violación, no, porque mi papá y el quiso se antojó de mí, fue, ¿verdad? Ahí no es violación, ahí eso es consensuado, porque ella me quiere, y yo sé que ella quería, porque ella me quiere, ¿verdad? O sea, no, cariño mío, porque yo sé que si a alguien de tu familia le pasa lo mismo, tú no vas a querer que esa ley se le imponga a ellos, tú vas a querer la pena máxima para esa persona. Entonces, yo no entiendo qué le pasa por la cabeza. A esas autoridades hubo tantos problemas y tantas cosas, o tantas leyes buenas que podrían hacer, que la jodida cédula, y esto, para colmar lo último, y que, concha, le da pena, da pena que, sabiendo aquí, en la Dominicana, los casos de violación que han crecido últimamente, de lo que pasó con Emelie, subió una tasa, en vez de bajar, subió una tasa de violaciones bastante, entonces, a imponer esta absurda, es una regla absurda, y ojo, cabe para los dos casos, para los masculinos como femeninos, para los dos casos, que los masculinos no se vea mucho, ok, pero cabe, porque pueden ser niños, menores, edad también. Entonces, por favor, diputado, es mejor que usted se eche para atrás, ahora, antes que se retracte, antes que se le vaya quitando su puesto, y voy a estar volviendo a lo que hacía antes, porque, realmente, es algo que yo había sido, concha, le, a veces yo pensé, como una estrella, hay que irnos, pero estamos quedando en el campo, no hay vista, hay que quedarnos aquí, y hay que enfrentarnos en este tipo de situaciones. ¡Uepa! Pero, guau, qué moderno, pero, realmente, para eso estamos nosotros, mala juventud, para hacernos escuchar y hacer eco, y como decíamos anteriormente, y decía Néstor, con que tú compartes en las redes sociales, ¡ay, no! ¿Qué es lo que él está diciendo? Ese disparate, ese diputado, haz algo por ello, porque la gente ahora cree que en compartir una Insta Story, desahogándose, está haciendo algo, no está haciendo absolutamente nada, está claramente hablando y en contra, pero, entre todos, se hacen muchísimas cosas, y son cosas que no queremos, que se promulguen, y que esa barbaridad, por lo que pongan como ley. Claro. No, sería el final. Yo creo que, cuando una persona forcejea, un ejemplo, el ejemplo que tú pusiste, ya eso es una violación, y es doméstica también, porque te están maltratando físicamente, porque obviamente, si tú no quieres algo, tú te vas a imponer a que no te toque, entonces esa persona te va a maltratar físicamente, porque va a querer, ahí ya, hay violencia también de género, y ese tipo de cosas. porque yo estoy contigo, enamorada de ti, tú estás conmigo, lo que tú quieras, porque no somos locos. Entonces, esos diputados, como dice el Chery, son cosas como raras. ¿Qué estarán pensando esas género? No, yo no lo sabía. Pero hay que debatirlo, y hay que orientarlo a la gente, que no ve, porque de verdad, esto de verdad, como les digo ahorita, esto no es ni una idea, ni una propuesta, esto es una estupidez. Imagínate tú. Señores, ya en Europa, señores, en Europa, ya esto, ya se está planteando como algo serio, y posiblemente sea ley en muchos países, que la de consentimiento, entre parejas, incluso, o sea que, mientras allá, mientras allá están un paso adelante, aquí estamos dos para atrás, como el cangrejo. Entonces, de verdad, de verdad. Claro, porque entonces tú dices que nadie te va a escuchar, no vale de nada, porque que tenga mi novio, mi novio quiere, yo no quiero, y me abuso físicamente, y de todo, porque mentalmente daña también. Sí. Daña demasiado. Abuso psicológico. Claro, entonces que yo vaya a donde tengo que ir, a las autoridades, entonces me digan, no amiguita, esta es una violación, esto fue lo dos, y tú tienes que querer, porque tú no, dime. Mira, hay una historia en Twitter, que yo leí, de una mujer, que, ella, verdad, tenía pared, pelea, discusiones con el esposo, y entonces después, como para reconciliarse, entonces yo tenía relaciones, di que para reconciliarse, pero él prácticamente la obligaba a ella, y ella, por suerte, pudo salir de esa relación, pero, y así como la han vivido, muchas mujeres como ella, como la han vivido, mujeres como ella, verdad, la pueden vivir otras mujeres, verdad, es una historia. ¿Y quién sabe quién la está viviendo ahora? Exacto, de seguro, de seguro alguna mujer, está viviendo esto, que está planteando, ahora mismo, que nos vea, ahora mismo. con su carita linda, y chichi, me llegó la hora, me voy en limpio, porque no sabemos, qué muchacha, qué muchacho, qué niño, qué niña, qué anciano, qué anciana, lo que sea, estoy pasando por esta situación, ahora, que no encuentro, y no va, y menos va a salir, ahora, después de todo lo que está pasando, entonces, da pena realmente, y yo, y me da cosas, me da nostalgia, yo no voy a llorar, porque es de grato, pero, conozco personas muy cercanas a mí, que han pasado por esto, realmente, y que tú sientas, que no haya nadie, que eso, como que eso no importa, lo que te esté pasando, a nosotros no le importa, tú vienes a dar, esto, concha, le da duro, que la gente, que eso no tiene que cuidarte, apoyarte, cuando tú no quieres tener algo con nadie, ni que nadie te obligue a algo, quieras ponerlo como ley, que eso no es nada, que hagan los que quieran de ti, concha de asino, claro, claro, yo, yo, yo no tuve hermana, pero yo creo, que si yo hubiese tenido hermana, hubiese fracasado, porque yo, a una gente que le ponga la mano, a una hermana mía, y bueno, y puede ser que en el futuro, uno tenga hija, tú me entiendes, Dios libre de que, de que eso pase, porque yo soy una persona, que si un ejemplo, a una hija mía, a una hermana mía, alguien le pone la mano, ahí, se acabó todo, mira, y así como quieren ponerle, esto, pensaron, verdad, bueno, dice, dice esta mujer, que eso no admite discusión, entonces, así como hay ideas como ella, también hay ideas de que, de eliminar la violencia, la violencia intrafamiliar, o sea, borrarlo, hacer que eso resista, en fin, o sea, que la gente, o sea, eliminar esta, estos sitios, para que la mujer, con su salud reproductiva, o sea, de ginecólogo, y eso, o sea, quitarlo todo, todo eso, esa es la misma línea, y eso hay que decírselo a la gente, claro, lo que piensa esta gente, sobre la violación, es lo mismo que piensan, sobre la violencia intrafamiliar, y sobre otro tópico, que al final, a quien afecta, es a las mujeres, como tú dices, Camila, que si a una mujer le pasa esto, y estas reglas están, entonces, ella va a ir, a denunciarlo, y no la van a tomar en cuenta, y nada, ah, si amiguita, también, si eso no es nada, te solo, claro, oiga, me ha sido, en el pleno 2021, y en los años, eso no puede pasar en este país,